¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí, el tercero, mi favorito, que es este de P.E.K.K.A. P.E.K.K.A. con Caballero Dorado, ojito, Príncipe, tenemos Vacío, Zap, Evo, Mago Evo, Monta Carnera y Bandida, ¿vale? Así que chicos, ya saben, vamos a jugar una partida con cada mazo. Dejen un buen like por ahí, suscríbanse que me apoyan un montón y nos vamos con la primera partida. Vale chicos, vamos con la primera partida, vamos a jugar contra Mark del Clan Glixer, a ver qué nos lleva por aquí nuestro compañero. Vamos con el pequeño espiritillo y vamos a ciclar los Larris que al final, pues yo creo que, hostia, espérate, creo que es lo mejor que puedo hacer, entre comillas, ¿no? No sabía yo que iba a tener un MK al compañero, vale, a ver, la maldición duende compañero, va a ser que no, no sea, pensaba el compa que la maldición podía matar a los Larris de una, pero va a ser que no, amigo, va a ser que no. Vale, tenemos Valkyria, Valkyria Evo, para mí una de las Evo más interesantes, yo la he subido en la cuenta grande, ya la tengo, porque la verdad que, como digo, me parece una Evo bastante buena. Y vamos a jugar en este caso con lo que viene siendo el Verdugo, ¿vale? El Verdugo que también es una carta bastante interesante, que si la usas muy bien con el Tornado y algunos hechizos muy potentes, como puede ser el Hielo, se puede complicar las defensas del rival, ¿vale? Chicos, mira, ya que gasta por ahí el Principito, vamos a ir colocando por aquí un Globo por la otra línea, porque si no el compañero va a estar liqueando hasta mañana, ¿vale? Así que vamos a ver qué tira por aquí el compañero, de momento el Globo pega una, no creo que pegue más, mira, vamos a dejar eso por ahí y gastaremos, ahí está, una Valkyria, que nos va a venir muy bien, porque así vamos matando todo, ¿vale? Las flechas, pues eso, por el que dirán, ¿no? Las flechas por el que dirán, mira, vamos a hacer una cosa, gente, y es como tengo que ciclar todavía más, pues vamos a ir colocando por aquí un Minero y los Larris, ¿vale? Para que gaste un MK, mira, con eso creo que no le da, con eso creo que no le da, ojito, amigo, ojito que se te reproduce, uy, madre mía. Aún así es mucho daño, mira, mira, y siguen, es que siguen saliendo, que locura de carta, lo de los Larris no tiene sentido, es increíble. Bueno, tenemos Verduguito, el compañero que gasta por ahí su bichillo, en este caso eso, genial, y amigo, siento comentarte que la verdad que no me ha gustado mucho tu carta, ¿vale? Lo que viene siendo tu habilidad, la habilidad de la Guardiana, no me ha gustado mucho, la verdad. Vamos con Valkiria, vamos con Globo, el compañero supongo que tirará el MK, mira, ah, tiene Príncipe también, vale, 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 que tiene Príncipe también, amigo. Bueno, tira el Zabebo, pero no le va a servir para, pues eso, que la torre no se le caiga. Nos vamos por aquí, en este caso, ya defendemos, y chicos, voy a ir, no debería haber tirado un Verdugo por esta línea, pero bueno, lo voy a hacer porque tengo Valkiria Evo en la siguiente rotación, y si se complica, pues tenemos ahí bastantes cositas, ¿vale? Vamos con Valkiria, vamos con Globo, vamos a ver si por aquí gasta cositas el compañero, que me vendría muy bien que las gastase, vale, perfecto, muy bien, bolita por ahí. Y chicos, vamos a ir tirando, como no, por aquí nuestro Tornadito, ¿vale? Tornadito, porque al final, lo que nos interesa es que el Globo pueda llegar a la torre, ¿vale? Aunque sea un golpecito, nos va a venir súper bien. Si gasta algo más, tiraremos el Verdugo, si no, pues mira, hombre, pues ahora sí, ¿no? Si tira eso, pues sí que vamos a ir tirando por aquí el Verduguito, amigos, que si no, ya saben que se puede liar parda. Vamos a tirar por aquí el Zapito, para que no se nos líe junto al Cañonero, madre mía, qué defensa, el Cañonero está muy bien, gente, ¿eh? El Cañonero, se los digo, está súper bien en el meta, ¿eh? Pues como ven, chicos, un mazo de ciclo rápido de Globo, la verdad que pinta súper, súper bien, se puede cambiar muchas cartas, por ejemplo, pueden poner un Hielo, un Tornado Hielo, pueden cambiar el Zap, por ejemplo, ya esto va un poco a cada gusto personal de cada persona. Para mí, gente, un mazo especialmente bueno, ¿vale? Así que, chicos, les dejo con la segunda partida, vamos con ese Gigante Eléctrico. Vale, chicos, vamos con la segunda partida, vamos a jugar contra Joe, a ver qué nos lleva por aquí nuestro compañero. Vamos con este Gigante Eléctrico, lo vamos a jugar con Duquesa, porque eso es lo que pone Royal Api, así que lo vamos a jugar con Duquesa. Y vamos a ver qué nos lleva por aquí nuestro compañero. De momento, chicos, nos tira por aquí un MK, por lo tanto, tenemos que tirar, en este caso, una defensa un poco extraña, porque solo tenemos Barbarril y tenemos Cañón también, así que a ver cómo vamos a defender. De momento, yo voy a ir colocando un Cañón, ¿vale? No sé si colocar un Barbarril, creo que sí, que lo vamos a hacer por aquí. Vale, y el compañero, wow, va a hacer aquí el Isir a tope, ¿eh? Nosotros tenemos que defender por aquí todavía con el Bowlingito. Y la defensa, bueno, pues eso, tiene hielo, así que se ha complicado un poco, amigos, es lo que hay. Vale, vamos a tirar, en este caso, eso por ahí, la Lanza Fogos, que pegará otro más. Y vamos a tirar por aquí un Caballero, porque no tenemos, pues eso, no tenemos Duquesita. Vale, tiramos esto por aquí, y bueno, al no tener Dagas, pues la cosa se complica, amigos, ¿eh? La cosa se complica bastante. Ok, de momento, la cosa empieza bastante complicada. Una, madre mía, a ver, compañero, lo del Elisir, de este hombre, ¿esto qué es? No sé, llámame loco, ¿eh? Lo de la defensa, lo del Elisir de este compañero, ¿qué está pasando en Clash Royale? Por favor, ¿eh? ¿Qué está pasando en Clash Royale? Esto es increíble, la verdad. Bueno, tenemos Gigante Eléctrico, vamos a ver de qué manera podemos hacer cositas, porque, compañero, se puede complicar esto una barbaridad, ¿eh? El mago que pegará en la torre, ok, y vamos a tirar por aquí, en este caso, chicos, Gigante Eléctrico, ¿vale? ¿Cómo no? Vamos a tirar por aquí rápidamente un Barbarril, ahora sí, para ir matando a la Lanza Fogos, aún así nos va a tumbar torre, era lógico. Y vamos a intentar que el bichillo llegue, ¿vale? Que vamos a intentar, sobre todo, bueno, el tirar ahora Cazador, tiene un montón de defensas, pero voy a intentar que el Gigante Eléctrico llegue a la torre, porque si no, ya les digo que no vamos a hacer daño en la vida, ¿vale? Así que vamos a ver qué se puede hacer por ahí, amigos. Si gasta el Cazador, gente, yo creo que le vamos a tirar un Rayo, ¿eh? Mira, gasta por ahí el... eso, ok. No vamos a hacer mucho más, lo vamos a dejar así, y vamos a seguir ya por la otra línea, ¿vale? Tenemos el Rayo ahora, vamos a ver si podemos crear un buen PUS, y, hombre, ojalá que no tenga Rayo, porque si no, se puede complicar, ¿eh? Si tiene Rayo el compa, ojito. Si tiene Rayo el compañero, amigos, ya les digo que se puede liar parda, ¿eh? Vamos a tirar por aquí el Gigante Eléctrico, vale, genial. Esperaremos un poquitito, chicos, a ver qué gasta por aquí el rival. Vamos a ver si gasta... ahí está la bichilla, perfecto. Y tenemos que tirar ahora un Tornado en cuanto podamos, ¿vale? Tornado porque si tira... bueno, vamos a hacer eso por ahí, ok. Ahora hay que esperar un poquitito. Ahora tiramos el Torrado un poco, Predit. Vale, de momento no hace nada el compañero, así que es lo que hay. Tenemos que tirar por aquí un bichillo de estos, porque si no, necesitamos... Ah, mira, no, sí que tumba la torre el Gigante Eléctrico. Pensé que iba a ser Hielo y el Ejército, como hizo antes. No lo hizo y pues eso, me trastocó un poco los planes, ¿vale? Pero bueno, está bien, tampoco pasa nada, amigo. Gasta Puerquito, por lo tanto, nos vamos con Gigante Eléctrico. Seguimos presionando. No vamos a hacer mucho más, chicos. Vamos a esperar un poquitillo. Vale, ahora sí que vamos a hacer por aquí el MK que está en la misma torre. Lo vamos a dejar, pero vamos, como si no hubiera un mañana. Eso está más claro que el agua. Y por aquí vamos a ir colocando gente... Yo creo que el Rayo no lo vamos a hacer de momento. Simplemente vamos a hacer por aquí un Cañón. Vale, perfecto. Y por aquí vamos a seguir con un Barbarril y algunas cositas más, ¿vale? Espero que el MK no me salte en la torre porque si no sería bastante tilteante, ¿eh? Vale, gastamos por aquí el Rayito. Rayo que va para el Cazador 100%. Eso hay que tenerlo claro. Y el Mago, gente, que es una carta en estos momentos que la verdad que pinta espectacular, ¿no? Lo siguiente, la verdad. Ok. Vamos a esperar un poquitillo por aquí. Vamos a ir colocando por aquí un Caballero para que no se nos líe tanto. Vale, perfecto. Vamos a ir colocando por aquí esto. Y, chicos, yo creo que vamos a ir tirando por aquí también un Barbarril, ¿vale? Barbarril para la Lanzafuegos. Que el MK salte para atrás, no para adelante. Que eso es súper importante. Y ahora puede ser el momento de tirar por aquí un Gigante Eléctrico, ¿vale? Gigante Eléctrico tiene Tornado. Hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tenerlo súper, súper en cuenta. Tiraremos por aquí un Rayito. Vale, perfecto. Y en principio con eso vamos a ganar esta segunda partida, ¿vale? Segunda partida que se ha complicado un poco por el principio. La verdad, el compañero, que hemos tenido un ciclo malo en el principio. No hemos podido defender al MK como hubiéramos querido. Que era con el Caballero simplemente o con un Bowley. Y hemos tenido que sacrificar muchas cosas. Al final se nos ha liado con el Elixir. Hemos tenido que remontar. Pero bueno, no pasa nada porque al final lo hemos hecho. Vamos con la tercera partida. Vamos con esa P.E.K.A. Vale, chicos. Y aquí estamos con la última partida. Vamos con la tercera. Vamos a jugar contra Joshua de Inferno Orden. A ver qué nos lleva por aquí nuestro compañero. Y vamos a jugar con el mazo de MK. El mazo que me está quitando la vida, amigo. O sea, el mazo de P.E.K.K.A., perdón. De P.E.K.A. con Monta Carnera. Un mazo que me está quitando la vida, como digo. Increíble el mazo. Me encanta. Vale, chicos. Vamos a tirar por aquí el Caballero Dorado. Pensé que le iba a hacer Focus a lo otro. La verdad. Pero bueno, está bien. Tampoco pasa nada. Ok. Y vamos a tirar por aquí la habilidad. A ver. Ahí estamos. Buena habilidad. Muy buena habilidad. Que va a ir matando por ahí a la Brujilla, ¿vale? De hecho, podemos ir tirando por aquí una P.E.K.K.A., ¿vale? Podemos ir tirando una P.E.K.K.A. Tiene Bruja. Tiene Gigante. Tiene Valkiria. O sea, que ahí tiene un mazo bastante tanque, ¿eh? Hay que tener cuidado porque tampoco vamos muy bien. Aunque bueno, tenemos Mago, Monta Carnera. En ese sentido sí que vamos bien. Vamos a ver qué tira por aquí el compañero. De momento yo voy a hacer aquí una Carnera. Y vamos a ver si tiene algo más el compañero, algo buenardo, ¿no? Vale. De momento ejército de esqueletos, algo así. Duendes, algo. Vale. De momento nada. Lo dejamos de esa manera. Y nos comeremos seguramente el daño de la Mosquetera. Bueno, en nuestra torre no. Lógicamente, ¿vale? En nuestra torre no, amigos. Vamos a dejar por aquí seguramente esto. Ok. Ahora tiramos el Principito por aquí que me quiero activar torre. Claro que sí, compañero. Y con el Príncipe vamos a hacer ahora muchísimo daño. Eso sí, cuidado ahora. Porque no tenemos carta para parar un poquito lo que viene siendo el Gigante. El combo de Gigante con Bruja. Tendremos que tirar el Mago. No sé si va a tener algo por aquí el compañero. Va a ser, de momento nada. El Mago va a ser muy bueno porque mata tanto a la Bruja como a la Valkyria. Y bueno, la verdad que es una partida que el Mago en estos momentos, gente. No digo que sea obligatorio llevarlo en los mazos. Pero, uff. Si el rival te lleva Mago y tú no llevas realmente algo fuerte contra el Mago. Lo vas a pasar realmente mal, ¿vale? Es una carta muy meta en estos momentos. Y una carta que el Mago Evo la verdad que está reventando. Es una carta para mí de las mejores Evos sin ninguna duda. Entra en el top 5. Diría que hasta en el top 3 de Evos en estos momentos, ¿vale? Aún así, como digo, si no lo quieren llevar, oye, cada uno es libre. Pero yo lo recomiendo mucho el Mago, ¿eh? Lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Colocamos por aquí el vacío. Cuidado ahora porque tiene la lanza a fuego. Mira, aún así, madre mía, vaya vacío, ¿eh? Vaya vacío que le ha pegado, madre el señor. Madre mía el vacío que le ha pegado por aquí al compa, ¿eh? Madre mía, amigo. Madre mía el vacío. Se ha cargado a todo el mundo el vacío, ¿eh? Vale, colocamos el Mago. No sé si va a hacer por aquí el compañero. Tira un Gigante por la otra línea. Yo la verdad que ese Gigante no lo veo mucho, sinceramente. Porque aquí tenemos muchas cosas. Pero bueno, estoy a opinión un poco más personal, ¿no? Vale, vamos a tirar por aquí el sapito, compañeros. Y en principio vamos a defender, yo creo que bastante bien, ¿vale? Es verdad que el cañonero tardará muchísimo en... Hostia, menos mal que no han salido los Larris. Porque si no, sí que hubiera tardado mucho en defenderlo. Pero en principio, con un Mago por aquí, con algunas cositas, ahí está. Vamos a defender súper, súper fácil, gente. Vamos a ganar esta última partida, tercera. Lo hemos jugado en el torneo mundial, que es igual que Gran Desafío. Aunque Desafío, ¿vale? Tampoco pasa nada. Y chicos, la verdad que tienen una pinta espectacular estos tres mazos. Ya saben, déjenme saber qué opinan de ellos por los comentarios. Mi favorito es el de P.E.K.K.A. Monta Carneras. Bueno, es una auténtica locura este mazo. Y chicos, vamos a despedir, como no, los tres mazitos. Así que chicos, por aquí tenemos los mejores mazos para Gran Desafío de esta Season 61. Tenemos este primero con Valkyria Evo, con Larris Evo. Tenemos Verdugo y Globo, ¿vale? Hay muchos cambios, como el hielo, como cartas de ese estilo. Como segundo mazo, mejor Gigante Eléctrico del Meta. De momento puede ser con Príncipe por el Bowling. Pero el Mago y el Caballero Evo, la verdad que la están partiendo, ¿vale? Y por último, como no, mi mazo favorito. Mago con Zap Evo y P.E.K.A. Carnera, ¿vale? Con Caballero Dorado, con Bandida, con Vacío. Y sobre todo con el Príncipe, que es otra carta que la verdad que está repartiendo bastante candela en el meta. Gente, ya saben, tienen por aquí los mejores mazos para Gran Desafío de esta Season 61. Y les dejo por aquí también los mejores mazos para el desafío Amenaza de Cohete. Y el Torneo Mundial de Doble Evolución, que también tienen por aquí sus mejores mazos, ¿vale? Y nada más, chicos. Ya saben, nos vemos mañana en los siguientes vídeos. Vamos a darle muchísima, muchísima caña. Subiremos a Campeones. Le daremos caña a Liga 10. Y estaremos por ahí con el mejor contenido posible en este canal. Ya saben, Yone Gamer, que estaremos por aquí a tope, ¿vale? Chicos, nada más. Ya saben, si les ha gustado estos mejores mazos para Gran Desafío de la Season 61, dejen un pedazo de like por ahí. Suscríbanse, que me apoyan muchísimo y es totalmente gratis. Y ativen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludito muy, muy grande. Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. Saludos.